¡Casi me he vencido! ¡Bros! ¿Recuerdan que hace muy poquito estuvimos en baños? ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? ¡Debes ir a verlo! ¡Bros! Y en esta ocasión baños nos dio una gran sorpresa porque nos hizo conocer a Fernando Tavalo y al Coriano Mochilero. ¡Hasta ahora me siento feliz! Y para ser sinceros, el video nos quedó un poquito largo. Y como tú y yo sabemos, Baños tiene deportes extremos y paisajes hermosos. Y lo que tú tal vez no sabías es que en Baños también puedes disfrutar de algunos lugares gratis. ¡Gratichi, gratichi! Y por ese motivo, razón y circunstancia, te hemos traído la segunda parte de Baños. ¡Mamá, prepara el canguín porque se viene lo bueno! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Joder! ¿A los tiempos que hago esto? ¡Vamos, bro! Ok, mis bros, la verdad hemos hecho una pequeñísima, pero bien pequeñísima parada. Es que hemos encontrado este río acá en Río Blanco, redundando. Así que, muy frío, muy frío, fruísimo. Y ahí viene Chris. Ahí viene Chris. ¡Chris! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, Dios, es el agua más fría que he probado! Bueno, ya probamos el Pailón del Diablo. Vimos que la cascada salía mucha agua. Así que, para refrescarnos el calor que teníamos, veníamos al río. Y la verdad creo que me refresqué mucho porque hace un frío. Muy bien, mis bros, ahora sí me toca a mí, voy a meterme yo también. Voy a venir nadando desde por allá. Por allá, por allá voy a meterme yo también. ¿Quieren mis gafas? La verdad que sí me da frío, despecho. No sé si avanzaré a nadar, ya tiempos que no he nadado. Vamos ahí, muchachos. ¡Vamos, mojate rápido! ¡Mójate rápido! ¡Mójate rápido! ¡Ya, ya, ya caíste, ya hasta allá! Cacha de vallarse en esta piscina natural. Solamente la gente, los hombres, macho alfa, pecho peludo, sin plata. ¡No, ya, ya, ya! ¡Sin plata! ¡Lo hacen! ¡Casi me he metido! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡Lo voy, voy atrás, muchachos! ¡Casi me lleva el río! En fin, costos para venir al río verde. 0 centavos, 0 euros, 0 kushki. Pero, full diversión garantizada. ¡Bang! No puedo, estoy lleno de frío hoy. ¡Ay, ya, ya! Bueno, mis bros, la verdad, bastante de frío. No, no me metí muy adentro. Cristian, sí, él sí se metió bien adentro. Estas gafas me ayudan muchísimo para las personas que quieran meterse al río y ver las piedras que no les choque con el cuerpo. Vamos a continuar. Vamos a cambiarnos. Yo te voy a fabricar un poco de lo que yo hago. Lo que yo hago tiene un nombre. Miren, muchachos, nos van a enseñar cómo hacer un detalle en alambre. En alambre. Lo que yo hago se llama alambrismo. Consiste en lo que es dibujar y escribir sobre el alambre. Yo como le voy a hacer el nombre a Diana, también te puedo hacer una frase. Te quiero, te amo, te odio. Ven, lárgate. Te lo doy por siempre. Todo te lo fabricamos al instante. Nosotros somos viajeros. Yo soy de aquí del Ecuador. Yo viajo con mis compañeros. Estoy retornando mi país después de nueve años atrás. Cambió muchísimo Ecuador. Lo que tú miras acá es un poco de lo que es mi locura, ¿no? Bueno, esto yo te lo estoy haciendo es en forma de un llavero. El nombre de Diana, en forma de un llavero para que nunca vaya a perder la llave de la mansión, de los carros, de la suite privada, la llave del avión. Diana, en forma de un llavero con una estrellita y un corazón. Que todo el mundo cuelgue en un llavero. Muy bien, ahí está el nombre. Y con un llaverito igual para que puedas colgar ahí cualquier cosa. Igual, si encuentras a alguien por ahí, algún viajero, apóyalo. Obviamente. Toma la atención, primeramente. Y segundo, apóyalo con lo que tú puedas. Ok, un saludo para Vamos Bro. De parte de Lluvia, los artesanos. Vamos a ver el canal y vamos a darle un like. Ah, se merece un like, ¿cierto que sí? ¡Dale! ¡Vamos, bro! ¡Woo! Y con esto podemos dar finalizado el capítulo de baños. Yo, en lo personal, regresaría. Yo regresaría. Esperamos que este video te haya gustado. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir este sencillo video. Y recuerda, diviértete, pásala bien y para todo lo demás... ¡Vamos, bro! ¡Bam, bam! ¡Gracias! ¡Gracias!